¿Qué onda gente del Taco Geek? Bienvenidos a un video más, como ya vieron en el título, en el título, se trata de una taco recomendación más y en esta ocasión les traigo un cómic de Marvel, un cómic como ya vieron de Venom, de este monstruoso simbiote que todos queremos y amamos y pues bueno, vamos a comenzar. Este es el cómic que hoy les voy a recomendar, Venom Dark Origin, Origen Oscuro, esta es la versión de Marvel Aventuras que sacó Televisa, creo que la sacó antes del estreno de Venom, realmente no me acuerdo si fue antes o después, pero bueno, vamos a ver qué dice. Una fuerza de maldad y venganza como ninguna en el universo Marvel. El improbable día que un resentido y desplazado periodista se encontró con un desdeñado organismo simbiótico de un planeta alienígena, nació uno de los peores enemigos de Spider-Man. Venom. Pero es tan simple como eso, descubre las verdaderas y retorcidas raíces que dieron origen a una vida de maldad para Eddie Brock y el simbionte. El escritor Sepp Wells y el ilustrador Ángel Medina le dieron un poco de luz a uno de los monstruos más oscuros de Marvel. Recopila Venom Dark Origin número uno a número cinco, es decir, es una miniserie de cinco números que básicamente explora el origen de Venom, pero más allá que eso, explora la niñez de Eddie Brock, sus motivaciones, el por qué hace lo que hace. Tengo entendido que esta es como una reinvención que se dio a la luz, que salió a la luz por la reinvención que tuvo Spider-Man con One More Day, Brand New Day. Porque de hecho este narra de nuevo los eventos de Amazing Spider-Man número 299 y número 300, pero más desde la perspectiva de Eddie Brock. Realmente no sé si ese dato que les acabo de dar es verdadero, como dije, tengo entendido que es así, pero realmente no sé si es así. Entonces, pues la verdad es que este es un cómic muy muy bueno, me encantó, es una de las mejores historias de Venom que he leído. El arte es un poco raro, ahorita lo vamos a ver, pero en general como historia, como cómic, es muy 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 bueno. El arte es bestial, sí es un poco raro, pero... Bueno, ahorita les explico por qué se me hace un poco raro. Pero este cómic, créanme que es una apuesta segura, no se lo pueden perder, sobre todo si son fans de Venom. Tienen que leerlo, porque es un cómic bastante bastante bueno, es una reinvención muy buena a los orígenes de Venom. Aquí se pueden dar una idea del arte de Ángel Medina, en la portada y en la contraportada. Y la verdad es que es muy adecuado, por así decirlo. La historia es un tanto perturbadora y por lo mismo el arte es un tanto perturbador. O sea, aunque sea un poco raro, el arte es que queda muy ad hoc con la historia, queda bastante bastante bien. Y algo que me pareció muy interesante de esta historia es que nos muestra que Eddie Brock ya estaba bastante bastante perturbado, incluso desde antes de que el simbionte llegara a su vida. Nos muestra que desde niño hace cosas que son bastante bastante creepy. Entonces la verdad es que sí lo recomiendo muchísimo. De hecho, por ejemplo, en Venombers se menciona que Brock, Eddie Brock, es de hecho la única persona que hace que su simbionte se vuelva malvado en todo el multiverso. Y creo que este cómic es como que la respuesta al por qué es así. O sea, nos muestra que de verdad Eddie Brock es como que la causa de la maldad del simbionte. Ya sabemos que el simbionte también es un poco malvado. Pero la verdad es que casi todo sale de Eddie Brock. O sea, Eddie Brock es realmente un psicópata y un mitómano de profesión. O sea, desde siempre ha sido así. Y créanme que este cómic lo retrata bastante bastante bien. No les diré que tiene la misma profundidad que, no sé, el Joker de Azarelo. Pero es algo por ahí más o menos. O sea, es algo que explora la mentalidad del villano, sus motivaciones. Nos muestra la vida de Brock, la cual es una vida bastante bastante... No difícil, pero a lo mejor sí muy desgraciada. Porque le pasan cosas muy malas, la mayoría de ellas, si no es que todas, causadas por él mismo. Lo cual obviamente frustra aún más a Brock. Y al final pues termina convirtiéndose en Venom, convirtiéndose en este homicida. Que es muy muy peligroso y que Spider-Man necesita ayuda muchas veces para detenerlo. Y la verdad es que es muy buen cómic. Les digo, no hay pierda con este cómic. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a checar el arte de este cómic? Y pues bueno, aquí está el tomo de Venom Dark Origin. Esta historia de la que les he hablado por varios minutos. Aquí está la portada. Y veamos el interior. Veamos el arte, aquí se ven, son cinco capítulos. Ese Venom sí se ve medio raro, pero créanme que en otras ilustraciones se ve mejor. Aquí está Spidey. Y por esta ilustración en particular, es por la que les digo que el arte es extraño. Me parece que está... Bueno, esta es una de esas, o sea, vean esto. Es extremadamente perturbador. De hecho, yo diría que a pesar de que es un dibujo, bueno, obviamente los cómics tienen que transmitir las emociones de los personajes. A pesar de que supuestamente está sonriendo amigablemente. La verdad sí puedes ver que sí está medio tocadito el Eddie Brock. Muy, muy loco. Igual aquí en esta otra. Esta es de niño. O sea, es lo mismo. Se ve horrible. Se ve muy, muy perturbador. Pero el arte en general del cómic, como pueden ver, es muy bueno. Vean solamente esos trazos de Spidey. Son muy dinámicos, muy... Se notan bastante natural el movimiento del personaje. Aquí, por ejemplo, lo que sí es que los personajes femeninos sí están muy sobresexualizados, como era costumbre en ese entonces. Solamente vean a Jean The Wall. Pero en general el arte es bastante bueno. No siempre pasa eso. Como pueden ver, las figuras religiosas son buenas. Esta parte en particular es cuando consigue el simbionte poco después. Al final de este capítulo 3, creo. Ahí vean esta parte de la Secret Wars. O sea, el trazo es genial. O sea, es hermoso. Aquí es cuando el simbionte posee a Venom. A Venom, a Brock por primera vez. O sea, se ve asqueroso realmente cómo entra por su boca todo lo que pasa, el personaje, todo el dolor que siente mientras... Y la desesperación también. O sea, vean su mirada de desesperación mientras el simbionte lo posee. Es simplemente genial. Vean esta escena. O sea, esos trazos tan buenos, tan dinámicos. Es un arte bien hecho de esos que ya casi no hay. Pues, esta escena en particular cuando... Cuando el traje se empieza a reír con Brock. Esta escena me parece muy perturbadora. O sea, cómo empieza normal. Cómo abre la boca con dientes normales y se empieza a transformar. Me parece muy perturbador el look que tiene Venom. Por ejemplo, aquí en estos dos paneles se ve simplemente perturbador. También nos muestra un poco de la historia del simbionte. Y vean, o sea, ven los trazos. Son muy buenos. Sí se ve que es un arte de los 2000, pero es muy muy bueno. Las portadas también están geniales. Aquí hay una galería de portadas. Y hay una. Esta que es la contraportada. La de esta, la de número 2. Esta está increíble. Está muy buena. Y esta es la que se usa en los tomos de Dark Origin. Ya sea en inglés o en español. Esta edición es la de Marvel Aventuras de Televisa. Pero, si lo quieren en inglés, en Amazon es muy fácil de conseguir. Me parece que está como en $190 pesos más o menos. Es un cómic barato en Amazon, en inglés. Por si lo quieren leer en su idioma original. Y, pues bueno, creo que eso es todo por la recomendación del día de hoy. Venom Dark Origin. Una lectura garantizada. Es una lectura excelente que los hará pasar un rato muy bueno. Sobre todo si son fanáticos del simbionte. Y, pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Ya sabes que si te gustó tienes que darle like. Compartirlo y suscribirte para más contenido así. En la parte de la descripción te voy a dejar los links al canal secundario. Y a nuestras redes sociales para que vayas y nos sigas. Y, pues bueno, déjame en los comentarios. Si tú ya leíste este cómic, ¿qué te pareció? O si no lo has leído, ¿qué te pareció este video? Recuerda que tu opinión es muy importante para mí. Y, pues bueno, yo me llamo Ajax. Soy el Taco Geek y aquí me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!